Después que te fuiste de mi vida Me la he pasado angueando con perras Pero mirando mi cel En redes están desaparecidas Pero hay un montón de piros Siguiéndote Tú siempre vas a ser mía Déjate pienso todo el día Ya no me quedo tranquilo Ni con las percoses ¿Y ahora quién? ¿A quién vas a engañar? No sé ni con quién estarás Pero espero que sepa que yo fui el primero Y mucho antes que él Dile a que se tienen que cuidar Porque la calle es mía y ya vamos a bajar La chingua es que yo fui primero Y todos saben que tú estabas conmigo Sé que ahora solo somos amigos Baby, te quiero de vuelta otra vez Aunque no lo consigo Me duele verte con él Aunque tengo lleno de gatas en sed Me acuerdo cómo era de suave tu piel No se me olvida tu olor a chamel Te pones la cama, te lames Ese culo parece una dame Nos separamos pero somos humanos Que te cuide baby, que te ponga llave Tú eres mía mami, hables lo que hables Después que te fuiste de mi vida Me la pasaba guiando con perras Pero mirando mi sed Me deshace desaparecida Pero hay un montón de tiros Y yéndote Tú siempre vas a ser mía Déjate pienso todo el día Ya no me quedo tranquilo Ni con las percos Y ahora quién A quién más engañas No sé ni con quién estarás Pero espero que sepa que yo fui el primero Y mucho antes que él Dile a que se tienen que cuidar Porque la calle es mía y ya vamos a bajar La chimba es que yo fui primero Y todos saben que tú estabas conmigo Si quieres solo somos amigos Me te quiero de vuelta otra vez Aunque no lo consigo Me duele verte con él Aunque tengo lleno de gatas el ser Me acuerdo cómo era de suave tu piel No se me olvida tu olor a Chanel Manu y DJ Métele con clase ¡Gracias por ver el video!